Cultopía Cultopía nace del deseo de proporcionarle a la gente unas actividades culturales pero lúdicas, que se diviertan y que vean el patrimonio y la cultura como algo de ocio también. Que aprendan sin darse cuenta. Para mí un gestor cultural ahora mismo es el intermediario entre toda esa cultura, patrimonio, ocio que hay y el usuario final. Antiguamente creo que cuando se pensaban estos proyectos y estas actividades siempre se pensaba en vendérselos a un ayuntamiento o a una administración pública para que lo incluyese dentro de su programa de actividades culturales y entonces realmente había una diferencia entre tu cliente y tu usuario final. Actualmente se está esto reconvirtiendo de manera de que tu cliente es tu usuario final. Mar Rubio es la fundadora y alma mater de Cultopía, empresa malagueña dedicada al conocimiento y puesta en valor del patrimonio de la ciudad a través de sus diferentes rutas culturales. Mar también forma parte de una nueva manera de entender la gestión cultural en la que se dan cita juventud, ilusión y emprendimiento. Hoy en Tesis nos acercamos a la figura del gestor cultural y a las transformaciones que ha ido experimentando en la profesión derivadas en gran medida de la actual coyuntura económica. Un gestor cultural es una persona que desarrolla profesionalmente una labor de mediación entre los artistas, sus obras, los espacios, los bienes patrimoniales y los ciudadanos. Para ello tienen que desarrollar su tarea en un entorno administrativo, institucional y también empresarial. Pero sobre todo es una persona que está obligada a pensar en procesos de transformación social que permitan la creación de hábitos de participación ciudadana en la vida creativa y cultural. Y en este momento en el que los presupuestos han disminuido y el espacio público quizás esté menos accesible que en otras etapas, pues esa es la dinámica que se está imponiendo y la gente joven, las generaciones más jóvenes son las que están encontrando más facilidad. Tutti Frutti Productions Tutti Frutti Productions surge como un proyecto para desarrollar eventos culturales que se separen un poco del sistema oficial de la cultura, del circuito cultural oficial y que se desarrollan en lugares cotidianos como pueden ser casas o bares o diferentes sitios que también aproximen el arte emergente a todo tipo de público. Quizás se ha ampliado demasiado y ya ese concepto se utiliza muy fácilmente pero en realidad un gestor cultural es aquel que crea una plataforma para difundir la obra o la cultura de los artistas de una serie de personas en beneficio del colectivo social. En realidad la gestión cultural en sí no debe ser protagonista, debe darse al público y a promover la difusión del arte, en nuestro caso tratamos el arte contemporáneo. Como el sector de la cultura cambia permanentemente y también la administración pública está ahora mismo teniendo una presencia menos importante que la que tenía antes pues se está actualizando y se están generando modelos nuevos. Se han encontrado una nueva forma de trabajar, al ser nativos digitales, trabajar en red y trabajar con las tecnologías de la comunicación no les supone ninguna dificultad. ¿Cómo ha influido el tema de Internet y las nuevas tecnologías en este nuevo modelo de gestión cultural del que hablamos? Para mí es básico porque es que yo normalmente cuando empiezas, claro empiezas con muy bajos presupuestos, yo en mi caso prácticamente ninguno, entonces me voy ayudando de herramientas gratuitas que están ahí al alcance de todo. Para mí eso, poder diseñar, pues yo lo diseño con Google Map, o sea es muy fácil para mí ir marcando puntos de interés y luego trazar la ruta y ya lo tengo en mi cabeza por donde tengo que ir pasando y por donde no. Y luego a través de redes sociales también para publicitarte supongo. Y a través de mi página web y sobre todo el canal de difusión por redes sociales. Es una herramienta gratis al alcance de todo y que te permite una conexión totalmente directa con la gente que luego al final viene a tu visita. Además de contar con Internet y las redes sociales como poderosos aliados al servicio de la difusión, este modelo de gestión cultural alternativo encuentra otro de sus pilares básicos en la autogestión. El colectivo Canela, Canela Party a día de hoy es muy do it yourself. O sea, nosotros de hecho, para no tener problemas, ponemos todos los meses una pequeña aportación, todos los miembros del colectivo, para que no haya sustos. Es decir, el Canela pues sí que nos arroja beneficios, pero esos beneficios se quedan ahí para seguir montando cosas durante todo el año. Ahora mismo tiene que apostar por nuevas formas de generar ingresos. Estamos muy pendientes a ver qué sucede con la anunciada ley de participación y mecenazgo, de patrocinio y mecenazgo. Tiene que ver con un modelo de gestión más colaborativo, en el que las empresas colaboren en la creación de públicos, en el acceso a nuevos públicos, en la escenalización, en la internacionalización de sus productos y básicamente con esa realidad.